Visión TV, el magazín informativo. Pero estamos acá en la Providencia con la dirigente María Tello. Señora María, ¿cuál es la problemática que vive esta familia? Buenas tardes. El caso de la señora es un caso de extrema pobreza. Los niños no cuentan con una alimentación buena, están en una desnutrición total. Tenemos el problema que la señora es sordomuda, son cinco hijos. La casa es una casa que no cuenta con lo necesario, tienen un camarote donde duermen los cinco niños. Una cama de plaza y media que es para la señora, sus recursos, pasa mucho frío ahí también. La niña, la mayorcita, bueno, los niños no cuentan con los útiles completos tampoco para poder estudiar. Tenemos el caso acá de la pequeña. La pequeña tiene un problema en la vista. Que necesita urgente que le vea un médico, un hostalmólogo y que pueda mejorar esto. Porque hasta los cinco años un niño puede mejorar la calidad de la vista. Ahora tenemos el caso de la otra niña que tiene en el oído, le sulfura bastante materia. Aparte que, como ustedes ven, la situación anémica de los niños es demasiado, es bastante, miren, ve. Es tan anémico, se ve el color de los niños, se ve la palidez de los niños. La niña está refiriendo de que, bueno, le faltan útiles, no se siente muchas veces incómoda a comparación de sus compañeritos. No se siente incómoda porque no puede realizar muy bien sus trabajos, no puede cumplir con sus tareas. Yo le pediría realmente a los médicos que estén escuchando este caso que puedan ayudar a esta familia de escasos recursos económicos. Mamita, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Rosmery. Rosmery, Rosmery, ¿qué te gustaría que hagan por ti? ¿Qué más en tu oído? ¿Qué sale de tu oído? No, porque estoy en el sol y me sale mucho. ¿Muchas pus? Sí. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Con todas tus amiguitas? Sí. ¿Tu mamita, cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre de mi mamita? Ella sabe. ¿Cuál? ¿Ella sabe? La más mayor, ahí vamos con la más mayor, a ver. Ella nos va a decir. No te escucho a ti. A ver, vamos con la más mayor. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Lisbeth. 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 ¿En qué grado estás? En cuarto grado. Dime, mamita. Ahorita, ¿dónde se encuentra tu mamá? Está trabajando. Está trabajando. ¿A qué hora regresa? Una noche. Una noche. Como ustedes verán, en este caso, pues, la señora, desde la mañana, y llega casi, pues, cuando los bebés están dormidos, a veces sin comer, sin abrigarse, en tanto frío. Y es verdad, la ayuda realmente es necesaria, porque se lo merecen, porque son niños, como verán, como todos, como todos niños, de repente quieren jugar, saltar, y todos tienen derecho a ello. Estamos con la señora Hermes. Señora Hermes, ¿cuál es la problemática de estos niños? Bueno, acá tenemos un problema que no tenemos desagüe, y todos botamos al frente, y los niños se perjudican debajo de la mudita, es mudita, y todos ocupamos en el cerro, de allá todos los niños van al cerro. Los niños tienen que subir todo. Por acá, por atrás de la choza, damos vuelta, y vamos atrás, por donde está viniendo el humo, por ahí estamos ocupando todos los niños. Usted me decía que la señora es la más perjudicada, porque el agua creo que le caía, pues, le cae todo el agua, todas las necesidades que ustedes hacen acá a la casa. Claro, todo cae para abajo, y no sabemos a dónde botar el agua, porque incluso acá hay un desagüe, pero, ¿qué pasa? Que la directiva de allá no nos permite que ocupemos acá este desagüe para botar el agua, no más. Porque él, incluso, a ver, por favor, si nos, pues le explicamos que al señor alcalde, a ver, Burgos, que nos apoyen en esto, pues, no. A ver, vamos a ver la casa donde vive la señora Teodora. Acá, estamos ingresando en la casa de la señora Teodora, para ver ella cómo vive, cómo son los días, el día a día. Acá es donde la señora Diario cocina, ¿no?, para sus cinco niños. Realmente acá no contamos con un balón de gas, con una cocina común y corriente, como tienen los demás, ¿no? Es el día a día que ella tiene que estar cocinando para sus cinco niños. Entramos ahora al dormitorio, donde viven la señora Teodora y los cinco niños. De repente no se verá, porque tampoco hay luz, no contamos de repente con una vela. Es donde... Señora, ¿a partir de qué hora la luz acá ustedes tiene? A las seis de la tarde nos dan por horas, mamá. ¿Hasta qué hora, eh? Hasta la mañana, vuelta, con la mañana ya, vuelta nos vuelven a cortar. Entonces nos dan otros vecinos, porque tampoco no contamos con luz todos acá. Cualquier ayuda, la señora María nos va a dar algunos teléfonos, por favor. Bueno, como les vuelvo a repetir, necesito ayuda urgente para esta familia, médicos en especial, que puedan ver sobre la nutrición y médicos hostalmólogos, para que puedan ver a los niños el caso del oído. Cualquier ayuda que quieran brindar al teléfono 988-07-5855, repito, 988-07-5855 o al 458-5769. Existe la Asociación Polo Por el Perú, que es fundada por el señor José Luna Galvez. Él es congresista actualmente de la República, reelecto nuevamente. Entonces se le pide al señor, ya que es una persona con alto espíritu altruista, acercarse acá también al alcalde, señor Carlos Burgos, alcalde de San Juan del Urigancho, que ve estos casos, que ve estos casos de extrema pobreza, donde realmente pasa el pueblo de San Juan del Urigancho, su pueblo, el pueblo que lo eligió nuevamente como alcalde, lo necesita en estos momentos para que pueda ayudar a estas familias que están en necesidad extrema. Gracias. Para Visión TV, siempre cerca de los más necesitados. Para ustedes, Juan Carlos Quijayte. Gracias.